Gran Dios, que sea un cántico que podamos cantarlo siempre, con el corazón y con el entendimiento. Había puesto por título, cuando Dios haya, ¿qué cosa? O haya. Haya, ¿qué? Ingratitud en cada uno de nosotros. Permítanme contarles una historia. Un señor de edad avanzada dice que estaba acostado en el hospital y siempre a su lado, ¿quién podía estar? Su esposa, una señora que tenía 55 años al lado de él. El hombre al despertarse la ve y le dice, ¿estás de nuevo a mi lado? Y la esposa contesta ante esta pregunta, sí mi amor, siempre estaré contigo a tu lado. El caballero nuevamente le pregunta con una voz casi quebrada, ¿recuerdas hace muchos años cuando yo estaba en el hospital? Y cuando yo pertenecía a los literanos de la segunda guerra, ¿también estuviste tú conmigo? ¿No? ¿Recuerdas? Sí, mi amor, yo recuerdo, también estuve contigo. ¿Recuerdas cuando estuviste a mi lado y perdimos la casa en aquel incendio? Sí, mi amor, siempre estuve contigo. ¿Y recuerdas cuando estuvimos en pobreza extrema y también tú estuviste a mi lado? Sí, mi amor, siempre estuve contigo. Respira profundamente el anciano y dice, ¿sabes qué? Yo creo que tú eres mi mala suerte. Amados hermanos, muchas veces Dios habla a nuestro corazón. Muchas veces es como aquella dama, como aquella esposa, siempre al lado nuestro, en situaciones difíciles, cuando sufrimos, cuando lloramos, cuando estamos en un hospital. No, pero ¿qué es lo que hay en gratitud? Como este caballero, yo creo que tú me traes la mala suerte. Es interesante que Dios transmite su mensaje a través del profeta Isaías, a Judá, este pueblo del Reino del Sur. Dice que lo transmite especialmente a quienes, y hoy día lo veíamos en la escuela dominical, dice que lo transmitía a los magistrados, a los sacerdotes, profetas de Jerusalén y sobre todo a los líderes. Permítanme leer una vez más esta porción. Voy a leer la versión de las Américas, que dice así. Dice que tú no sabías, hijo de Amós, concerniente a Judá, y Jerusalén y los diosías, Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Oíd cielos y escuchad tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, mas ellos han rebelado contra mí. El viejo conoce a su dueño. Paradoja. Y el asno y el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce ni pueblo, no tiene entendimiento. Hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados. Hijos corrompidos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y se han apartado de él. Donde más seréis castigados, continuaréis en rebelión. Y sigue la porción. Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. Desde la planta del pie hasta la cabeza no ha llegado nada sano. No, sino golpes, bandidos y heridas recientes. No han sido curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Nuestra tierra está desolada, nuestra ciudad es quemada por el fuego. Nuestro suelo le devoran los extraños. Delante de nosotros una desolación, como destruida por extraños. Y la hija de Sion ha quedado como cobertijo en una viña, como choza en un empinar, como ciudad sitiada. Señor, perdónanos si tu palabra es fuerte. Muchas veces necesitamos ser exhortados de una manera tal. Y tú, Padre, comparas a veces que hasta los animales entienden más, conocen más y a veces tienen más entendimiento que nosotros. Perdóname, Señor, de toda maldad. Permito, Padre, que tu porción bíblica pueda tocar mi corazón, pueda tocar mi alma, pueda cambiar mi ser. Porque todavía en él hay inundicia, Padre. Tú todavía encuentras en mí ingratitud. Pero permite que esta porción habla y abra de una manera clara mi entendimiento. Yo te pido por la iglesia, por cada hermano, Señor. Señor, pues tú eres santo y en ti, Señor, nos refugiamos. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, dice la porción que las naciones de Israel estaban divididas en dos partes. El Reino del Sur, Judá, y el Reino del Norte de Israel. Mientras que el mensaje de Isaías estaba dirigido principalmente al Reino del Sur. También era lógico para el Reino del Norte. ¿Qué pasaba? Dice que toda la nación estaba sucumbiendo ante el pecado. Toda la nación estaba sucumbiendo ante la idolatría. ¿Y cuál sería el final de ese texto? Sería destruida por la ira de Dios, por la indiferencia, por la apatía, por lo poco que significaba el Señor. Israel pidió para ver cómo los asirios conquistaban el Reino del Norte en el año 722 a.C. Y Dios lo permitió que ellos vean eso. Por lo tanto, este registro que tenemos acá, de las visiones de Isaías, contiene revelaciones que le dio la gracia de Dios durante ese reinado de Usías, y que a nosotros nos debe de apasionar leer, porque son cosas que han quedado registradas para poder entender las consecuencias a la desobediencia. Amados hermanos, debido a que Dios nunca cambia, estas revelaciones tienen una importancia el día de hoy. Dios no cambia, es el mismo Dios de ayer, de hoy y de mañana. Pero estas revelaciones, estas exhortaciones, están para la iglesia de Cristo. Para esa iglesia que duerme y que no despierta, y que piensa todavía un estilo de vida tal vez especial. En estos versículos, quise solamente considerar dos puntos, y esos dos puntos aplicados a nuestra vida, a ese caminar diario. El punto uno es, o habla de principio, principio uno, gráveselo. La ingratitud da a luz. En una palabra, la ingratitud pare. ¿Qué? ¿Qué cosa? Rebeldía y desobediencia a Dios. ¿Dónde estamos parados nosotros? ¿Somos gratos? ¿Somos ingratos? ¿Y si somos ingratos? ¿Qué cosa es lo que está saliendo? Ingratitud y desobediencia. Decía el domingo pasado, Muchos de nosotros somos inmigrantes a este país. De una manera muy especial, el Señor nos ha bendecido. ¿Verdad que sí? Nos ha bendecido, a veces, sin merecerlo. Tenemos un hogar, tenemos un trabajo, tenemos una familia constituida, y tal vez muchos hemos venido a los pies del Señor en este país. En mi caso, acá lo conocí. Pero, ¿cómo es mi relación con el Señor? Estoy caminando de día en día con Él. ¿Soy ingrato? ¿Soy rebelde? Y acá nosotros podemos ver, amados hermanos, la acusación contra Judá, tiene dos partes, porque Judá era rebelde. Y primeramente, vemos acá, Isaías llama a los cielos y a la tierra para que sean testigos del juicio que va a venir. Versículo 2. ¿En qué manera? Él dice, ¡Ay, cielos y tierra! ¡Escucha tierra! Porque el Señor habla. ¿Quiénes son los testigos? La obra de sus manos. El cielo, la tierra. Y dos, el Señor como juez soberano lleva a su pueblo a una corte. La lleva a juicio. Y qué triste debe ser ir a una corte, ¿ah? Y más aún, cuando los sagradámenes son en contra de nosotros. ¿Ha estado alguna vez en una corte usted? ¿Como parte? No sabemos muchas veces cómo se va a portar el juez. Si va a ser a favor nuestro o contra nosotros. Y miren lo que dice acá, en esa corte, características de la persona que está yendo. Hijos que hizo crecer, más hijos que se, rebelaron. ¿Quiénes están yendo en la corte? Hijos rebeldes. ¿Qué no quieren oír? Y acá, la comparación, ¿no? El güey conoce a su dueño, el aso y el pecero es su amo, pero fulano no conoce al Señor. ¿Por qué? Porque no tiene entendimiento. En la corte, está una persona que no tiene entendimiento. Dice, se rebelaron contra Dios en toda forma. Amados hermanos, la acusación de Dios contra Israel no es fábula. es veraz y su juicio justo porque ellos mismos habían sido testigos del pacto. Tenemos en todas las Escrituras. En Terrenomio, por ejemplo, 30, 19, Moisés, el mediador del pacto de Dios con Israel, también dice que citó los cielos y la tierra como testigos de que un día Dios nos iba a juzgar debido a su desobediencia. Y si nosotros seguimos leyendo de Terrenomio, vamos a encontrar mucho que el Señor habla de desobediencia. Anote Terrenomio 4, 24, 31, 28. Vamos a encontrar la rebelión de Dios con su pueblo es personal. Él dice que había comprado a Judá y dice que él a Judá lo ve como hijos malcriados, hijos desobedientes, hijos que no entienden, hijos que no quieren aceptar principios que el Padre le está poniendo. Y si nosotros, amados hermanos, hacemos una relación hoy en día, ¿qué podríamos decir? El creyente se vuelve ingrato cuando goza de las bendiciones materiales, pero no goza de la presencia de Dios. Usted puede tener una buena casa, usted puede tener un carro del año, usted puede tener una buena cuenta corriente, usted puede tener juventud todo el tiempo disponible, pero son cosas materiales, sí, como una bendición, pero lamentablemente no tiene a Dios en su corazón. Es fuerte, ¿verdad? y termina diciendo acá este versículo, críe hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. ¿Dónde encajo yo? ¿Dónde estoy yo? ¿En qué posición? ¿Ingratitud en mi vida? ¿Gratitud? Es para pensarlo dos veces. Qué triste, amados hermanos, este versículo tres. Cuando dice Israel no entiende, Israel no tiene conocimiento. ¿Sabe una cosa? La ingratitud se manifiesta ¿en qué? En redondía. La ingratitud se manifiesta en falta de entendimiento. Se revela fuera de la voluntad de Dios sino en lo que a mí me parece a mi manera a lo que yo quiero. Incluso vuelvo a repetir un dueño y un asno reconocen a sus fieles dueños. Eso es lo que dice la porción. ¿Por qué? Porque el dueño lo alimenta. Si usted tiene un animalito vamos a decir un perro lo conoce a usted. ¿Por qué lo conoce? Porque usted es cariñoso con él y siempre que entra le muere la colita es grato pero ¿qué está hablando de estos dos animales? Pero vuelvo a repetir Israel los propios hijos de Dios me quieren creer. Es muy lamentable cuando la palabra de Dios nos dice acá creé hijos engrandecía a ellos y eso del siglo pero se han revelado contra mí. Hay muchas maneras de revelarse hermano contra el Señor muchas maneras como Israel vuelvo a repetir el creyente y el grato se olvida de mantener una relación con su Padre celestial el creyente y el grato se olvida de que el Señor es primero en todo no en mis deseos no en mis caprichos no en mis necesidades personales no en mi familia no en mi hijo sino en aquel Dios eterno que me dio vida que me dio a Jesús para yo tener vida eterna. somos como el pueblo de Israel y un segundo principio que podemos sacar estos primeros capítulos es que la ingratitud endurece nuestro corazón y eso es muy importante cuando el corazón está encallecido cuando el corazón no es sensible a las necesidades de Dios a las necesidades de uno y Judá dice que permaneció sin arrepentimiento los versículos del 5 para adelante eso es lo que manifestó Judá amados hermanos la acusación de Isaías a este pueblo es terrible y miren los adjetivos que se escriben acá y miren los juntamente conmigo habla de gente pecadora habla de pueblo cargado de maldad habla de generación de malignos de hijos depredados que dejaron al Señor pero enojando al Santo de Israel a ida nosotros no somos un pueblo adquirido con la sangre de Jesús no somos pueblo santo nación santa no somos real sacerdocio y si lo somos porque muchas veces tenemos el corazón endurecido que podemos predicar todos los domingos el arrepentimiento que podemos predicar acerca del perdón de venir y servir al Señor pero eso ya lo escuché ya lo dijo el pastor Frank ya lo dijo el pastor y ya lo sé pero mi corazón sigue siendo como una piedra y a la palabra del Señor lo dice este pueblo de labios me adora tal vez levanten las manos pero su corazón está lejos amados hermanos a pesar del cuidado divino el pueblo se ha vuelto al pecado estaban enfermos no sabían que cuando ellos estén en la presencia de Dios dice que Dios va a sentir repugnancia muchas veces ¿por qué? porque estaban viviendo en oscuridad este pasaje debe hacerme reflexionar cómo estoy viviendo yo mi vida cristiana le estoy dando un rey gloria a él en esos pequeños detalles que lamentable ¿verdad? cuando el creyente piensa que está bien delante de Dios eso nos pasa a veces yo pienso porque ofrendo estoy bien con Dios yo pienso porque voy a la iglesia estoy bien con el Señor porque vengo a los estudios bíblicos estoy bien con el Señor pero mis oídos están taponeados está enfermo como acá estamos viendo están enfermos y no entienden mire lo que dice toda la cabeza está enferma y su corazón desfallecido y habla que desde la planta de los pies hasta arriba no hay nada sano imagínese está un cáncer en todo el cuerpo eso es lo que está presentando esta radiografía la palabra de Dios amados hermanos nos dice en Efesios 5 del 11 al 17 esto va para ti para ti para mí y no participes de las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien repréndelas porque vergonzosos aún hablar lo que hacen en secreto más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo por lo cual dice despiértate tú que duermes ¿cuánto nos venimos acá? despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará la luz de Cristo hermanos la radiografía que se presenta de una persona enferma de gravedad lo que dice acá Isaías y lo que no dice la palabra del Señor despiértate tú que duermes y acá Isaías responde su propia pregunta ¿y cuál es la pregunta que responde? ¿por qué queréis ser castigado? todavía eres rebelde se ha puesto usted a pensar cuando papá le dice al niño saca la mano de la estufa y el niño va saca la mano de la estufa hasta que se pone a llorar ¿qué pasó? seguimos y acá Isaías está haciendo eso aunque ya estaba Israel en ruinas a causa de su rebelión contra Dios y lo podemos ver en el siglo 7 y 8 porque dice bien claro la tierra está desolada la tierra está quemada nuestros suelos lo devoran extraños y tantas cosas la nación se confortaba en una manera irracional a continuar en rebelión y eso es lo que hace la rebelión eso es lo que hace el corazón endurecido tú no se pones salvaje ¿qué le interesa? que ella más mal es igualito es ya sabré cómo me las arreglo yo ¿ha pasado alguna vez por esta situación? las heridas de Judá no estaban curadas no estaban suavizadas ni con aceite debido a que la gente rehúse el arrepentimiento que lamentable ¿verdad? no había nada especial no había ningún huento especial no había una medicina especial que pudiera ello curar hermanos hermanos yo les exhorto vayamos ante Dios en arrepentimiento vayamos ante Dios confesando nuestra desobediencia pero que sea una confesión genuina que no sea una lágrima de cocodrilo que muchas veces podemos decir ay Señor tú sabes que la carne bebe tú entiendes todo Señor no no es así la gracia de Dios protege a un pequeño número de del juicio la gracia de Dios mira lo que dice versículo 9 si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes si el Señor no hubiera dejado un remanente y lo compara con que que seríamos como Sodoma y como Gomorra semejantes amados hermanos Dios como el Rey de todas las fuerzas habla de su soberanía habla de su santidad nosotros estamos ante la presencia de ese Dios vivo dice un texto bíblico calle toda la nación estamos en su casa y a veces podemos hasta esperar hacer chistes bromas cosas que salen del contexto a la hora hasta de un estudio bíblico nos preocupamos en cosas que no tienen sentido y estamos dejando de lado la palabra de Dios que ya es tiempo que tenemos que tener el corazón y los oídos atento a la palabra de Dios y no cosas que me pasaron que fulano de tal dijo no ser constantes y tener conciencia ante quien estamos presentes la supervivencia de Judá no depende de la debilidad de sus enemigos sino depende de quien del poder de Dios nuestra debilidad de quien depende depende de lo que yo puedo hacer depende de mis fuerzas depende de mi conocimiento depende porque yo vine de una universidad tal vez una de las mejores de mi país no hermanos viene del poder de Dios tu andar tu manera de ver la vida cristiana Dios lo torna en una manera especial para que tu lo sirvas nosotros cuando venimos a los pies del Señor tenemos que dejar todo para poder servirlo en una manera como el quiere que hermoso es cuando leemos las epístolas el apóstol Pablo dice en Filipenses estoy convencido de esto de que esto que aquel que comenzó la buena obra en ustedes la irá dice perfeccionando en el día de Cristo Jesús eso es lo que dice Pablo en Filipenses 1.6 aquel que empezó la buena obra recuerda cuando usted partió la carrera de cristianismo hacia la meta de ese llamamiento sigue corriendo o sigue detenido ya le llamó el cansancio y si nos da animémonos el aviso y llegamos hacia esa meta porque Dios está adelante con nosotros hermanos esto no significa que nosotros no somos responsables somos responsables ante Dios y un día vamos a darle cuenta no podemos vivir con excusas baratas ante él estamos ante ese Dios tres veces santo y créanme que Dios es capaz de conquistar a todos sus enemigos y garantizar en nuestra vida una madurez cristiana cuando nosotros nos dejamos mondiar a la voluntad y al carácter de Dios no seamos como ese pueblo de Israel rebelde que bueno el Señor quiere bendecirnos por nuestra desobediencia quiere disciplinarnos por nuestra incapacidad quiere ayudarnos quiere que salgamos de esa situación pero que pasa si nosotros seguimos rebeldes si seguimos sordos al llamado de él si seguimos indiferentes cree usted que va a haber un tiempo en que él va a tomar una decisión seguro que si por eso nos insta apartarnos del pecado y seguirlo él de modo que pueda llevarnos de vuelta a una relación sana con él y no como dice este texto que toda la cabeza está enferma y todo el corazón está desfallecido y dice desde la planta de los pies hasta la cabeza ¿qué tal radiografía? este remanente de israelitas que regresaron a la tierra porque siempre hay un remanente ¿verdad? y lo vamos a seguir estudiando ¿qué es lo que mostró? mostró fidelidad a Dios fidelidad Dios también mostró para con su pueblo aún cuando eran un pequeño grupo la iglesia de Cristo hoy en día también somos un remanente y Dios está mostrando fidelidad amados hermanos a nosotros bendito sea Dios por cada uno de nosotros como familia estamos siendo bendecidos pero yo quiero hacerle una pregunta ¿cómo estás andando tú ante Dios? ¿cómo estoy andando yo ante Él? ¿es tu vida bendecida pero hay gratitud en tu corazón? una pregunta que debemos hacernos todos los días estoy siendo bendecido Dios mío pero mi corazón sigue ingrato mi corazón sigue duro y si le pido Señor sácame esto ya van a ver cómo nos lo va a sacar es terrible cuando nosotros llegamos a ese fuego y donde el martillo del Señor quiera sacar toda la escoria que tenemos recuerda amado hermano no importa cuánto hagas pero tu corazón debe ser correcto delante de Él y cuando hablo de que debe ser correcto debemos ser obedientes al Dios delante de Él y tratar de sacar aquello que a Él no le agraza lo inmundo Dios no necesita como decía al comienzo de nuestras ofrendas no la necesita si vivimos para nosotros si vivimos para mí y vengo a ofrendar eso no le gusta a Dios le da asco bonita si hacemos daño al prójimo tampoco le gusta aun cuando traiga la ofrenda no le gusta si envidiamos si usamos nuestras palabras para dañar a otros Dios no quiere eso yo quiero exhortarles amados hermanos no cometamos los mismos errores del pueblo de Israel esto está escrito para que nosotros tengamos la lección aprendida quiero terminar con el terronomio 7 del 7 al 9 dice el señor el señor se encariñó contigo y te eligió aunque no eras el pueblo más numeroso sino el más insignificante de todos lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados por eso él te rescató del poder de faraón y te sacó de la esclavitud con un gran despliegue de fuerza reconoce por tanto ojo pestaña y ceja que el señor tu Dios es el Dios verdadero el Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación y muestra ser fiel muestra su amor a quienes los aman y obedecen sus mandamientos eso está en el terronomio 7 del 7 al 9 y si quieren otra cita busquen en el terronomio 8 del 11 al 14 del siglo 17 y en el siglo 19 como en el terronomio 9 versículo 6 hay mucho para hablar quiero concluir amado hermano repito no vuelvas a cometer los errores de Israel y sabe por qué el señor es bueno y el señor se encariña contigo porque el ya te eligió antes que estuvieras en el vientre de tu madre ya te habías separado seamos gratos entonces recuerda que si eres bendecido no por quien eres tú simplemente porque el es amor no es por tu poder es por sus fuerzas que tú tienes lo que tienes si tienes trabajo tienes salud es por él no es tu injusticia ni tampoco son tus actos religiosos ojo cuidado con la ingratitud cuidado y cuidado y hemos dicho que la ingratitud da luz a la desobediencia da luz a la rebeldía y también la ingratitud endurece nuestro corazón que el señor tenga misericordia en nosotros y este pequeño versículo nos haga ver la vida desde otro ángulo amado señor te damos honra y gloria esta tarde porque tu palabra es fuerte señor y tú nos instas padre apartarnos del pecado y seguirte a ti de tal modo que pueda llevarnos a una relación sana una relación preciosa contigo que hermoso y ve padre que el apóstol Pablo pudo citar algunos versículos para que nosotros podamos vivir también una vida que traiga honra y gloria a tu nombre perdónanos señor como estamos andando delante de ti y permite que nuestra vida que aún es bendecida por tu presencia podamos quitar esa ingratitud que todavía está en nuestro corazón señor recuérdame señor que no las obras que traigamos ante ti te agrada no señor lo que tu quieres es un corazón limpio un corazón agradecido y en esta hora padre yo te pido por cada uno de los hermanos de la iglesia por cada uno de nosotros yo te pido por mi señor que me ayudes a quitar la bajeza la maldad que hay dentro de mi para poder servirte con gozo con gratitud a tu nombre a ti pues padre sea la honra y la gloria hoy mañana y siempre porque cristo vive y porque el vive nosotros viviremos mañana gracias padre una vez más quédate con nosotros en nombre de jesús amén y y y y y y y y y